Vamos a cantar todos juntos en el Forage Paraguay. Atilio, Saúl, por favor. Besa. Venimos a cantar. Venimos a cantar. Vamos a cantar. Todos juntos. Besos. Ahí está. Sí, vamos a cantar. Besos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Bes Alex! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En este día! Que tu destino te brinde siempre felicidades De un cielo hermoso, de brinda entierta Alegre siempre tu corazón Que da un milagro toda tu vida Lo que hay follada de realidad Que en tus sueños también reciba Tu pie es muestra de felicidad Feliz cumpleaños, papi, vas a llorar Felicidades, ven este día Que tu destino te brinde siempre felicidades De un cielo hermoso, de brinda entierta Alegre siempre tu corazón Será un milagro toda tu vida Lo que hay follada de realidad Y que en tus sueños también reciba Un tierno beso de felicidad Señoras y señores ¿Cómo podríamos denominar a tantas voces? Las voces del Paraguay ¿Qué tal? Primeramente cantaban las voces del Paraguay De Carlos Sosa Por H, Paraguay Por último De Cirilo Ramón Sallas Felicidades